¡Buenas a todos! ¡Aquí Racial en un nuevo gameplay de Ben y Ed! Este es un juego que sinceramente me lo conseguí por internet, obviamente, y me llamó muchísimo la atención. Parece de miedo, pero gracias a Dios, aquí no está Emily, aquí no está nadie de ellos, así que vamos a pasarla bien por lo menos. Así que vamos a comenzar el nuevo juego, y vamos a ver qué tal sale, se trata de que son dos personitas, bueno, uno no es una persona, otro es un zombie, un bicho loco ahí, y el otro es un niño, en el cual Ben viene viviendo en un mundo muy feo, prácticamente en el mundo que vivimos, pero ahí en su mundo es peor, pero él se consiguió un zombie, que el zombie viene siendo él, y se hacen buenos amigos, pero alguien se da cuenta, yo prácticamente si me hago miedo de un zombie, la huevona, yo me hago feliz y me entiendo por calice, no, ataca tú marico, yo me escondo aquí, protégeme, porque no te matan a mí, sí, borra lo menor. Y alguien se dio cuenta de ellos, y se llevó ratado a Ben, entonces él tiene que salvarlo mediante varios juegos, que me van a estar jugando, obviamente, ya me va a decir una carta que me cae loco. Así que bueno, vamos a comenzar con el jueguito, somos el, si no me equivoco, que viene siendo el zombie, y tenemos que salvar a Ben. Ok, aquí estamos en la introducción del juego, más o menos como en el tutorial, así que bueno, vamos corriendo, aquí a WSD, viene siendo el mismo de siempre para correr, ¿vale? Aquí con chip, chisteamos para ir, para correr más lento, o como para ir flotando, mientras que así corre. Ok, aquí, viene por aquí, vamos, vale, ¿dónde ya va? ¿Dónde quiero? Aquí, 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 eh, street viene siendo control para agacharse, como viene siendo todos los juegos igualmente, y vámonos, ok, a ver, tengo que hacer yo aquí. Y, ajá, eh, está aquí, agarra esto, y lanzamos, vale, vamos a calcular bien, aquí yo soy, no me voy a dar, racherito, número 12, vámonos. La huele, 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 es que hay tanto espacio, y cae en la, es que, es que, es que, es que, es que, es que se vuelve para la cabeza, como sale aquí, quiere para yo, sí, es que, Dios mío, vamos, bueno, dale, veis, oh, dame en hora, ahorita sí, venga, se ve, venga, se ve, vamos, cae. Ahí, 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 ahí está, ahí está, ahorita sí, ahorita sí, vámonos con la cabecita, vámonos, aquí, vamos, volvemos a nuestro cuerpo, y volvemos, ahorita esto es como una buena introducción, con un e, se abre la puerta, vamos, y bueno, a aparecer hoy también es como, un teatro, una buena así, vale, chico, ahí, vale, muy bien, con, eh, con enter, vale, ah, ok, ok, ahorita viene como una especie de teatro en el cual tú vas a estar jugando, por ejemplo, yo soy el centro de atracción, ay, por fin, menú, la huevo en el, no, y aquí no me imagino, claro, sí que me maten, pues, pero bueno, vamos a ver, ok, salgando, y un gallo, ok, son, ah, que son varios, para ver cuántos son, no fue buena, yo no lo termino, jamás y nunca, vamos a ver, run it, vale, eh, estar, esto viene siendo como el juego de la semana, puede decirse, o, yo quiero también subir varios juegos para ver qué tal me sale, huenda menor va a salir un rasierito, venga sí me abrió la puerta la huevo, te imaginas tiende saliendo y pum, me estreniue, Dios mío, estas demasiado bien, oh, da menor, aquí tá usted ran benito, o, joder, corriendo y pam, se cae, lagua fr наук y la colmo, ja, ha bloques por aquí, check point, ok, otro check point, que no esté aquí, vale, mira el que explica un paseño, vamos, vamos, ¡Ay, marico! ¡Corre, corre! Una huevona, ¿qué era eso? Saltamos, saltamos, ¡Otta! Saltamos otra vez, ¡Otta! Checkpoint de nuevo, checkpoint, checkpoint, checkpoint Ok, ujujuj Vamos a ver cómo salimos de esta, vale Toma las cuchillas, me manda a fusilar seguramente ¡Vamos! 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 ¡Aaah! Una huevona que se está bailando a pasar la diarra el nuevo salgo vivo Menos mal que le tocó al zombie, de nuevo Vale, verga, que bien Vámonos por aquí Si Igיס que ni siquiera se hace saltar ¡Vamos, menor! Bien ¡Nag, huevona, menor! ¡Aaah! ¡Agáchate! ¡Corre! ¡Dale! ¡Uh! ¡Uf! Lláva ¡Qué! ¡Me quitaron la pierna!! En aquel momento diarra la verga ¡Dale! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Nag, huevona, Divina! ¡Nag, huevona, no! ¡Vámonos por aquí así! ya sigo vivo, no, huevo, no, ya no, ya sigo vivo ahí les quedan unas dos piernitas, vámonos, uy, con cuidado, vamos, saltamos, bien, corre, 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 no, salta, 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 uy, huevo, no me hay que zombie porque no muere este coño madre, vamos, ve, vamos, corre, hay una de la cuchilla, corre, 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 buena, uy, estoy calmadito en este juego, vamos a ver, vamos, me imagino que, 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 corre, fíjase, fíjase, corre, vamos, bien, ahora son cuchillas de nuevo, nada, huele, ahí está, que ahora va bajando, la vaina se pone difícil, corre, 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 dale, eso es, eso es, eso es, vamos, listo, hasta fácil, hasta fácil, hasta fácil, hasta fácil la vaina, hasta fácil la vaina, me imaginan que yo estoy corriendo a esta vaina yo mínimo, no, de lo cagado, ya, yo me estoy, yo me caigo, me falta todo lo peor, vale, vámonos, hay que hacer el centro de la atención, vamos, uf, 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 bien, ahí va, está fácil, bueno, está fácil, bueno está fácil, mira, uuuh, uuuh, uf, uuuh, venga, aين, me quitan la pierna, le, la llenarla está en la vida delante, cómo le va a quitar la pierna estando así, ahí está, vamos, por aquí, vamos, corre, 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 se queda la vaina a esta, corre, vamos, uiqui, vamos, llegamos como un punto parte a punto también con un pollo ya se muere no teme mucho realismo uuuh estas difíciles yo tengo las dos patas mejor yo tengo las dos patas asi que estamos activos AWJ-AW boden, esta porqueria no sirve uuuh dale la iglesia dale 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 acachate coño mira mira Vámonos menor La huevona que lechita baila Pero si es más fácil, mirad Ahí está, ahí está, si he llegado, si les digo Vámonos, poda, chusa menor Vámonos, uff, casi No, pero si es muy peludo menor Como le andas con la cabeza, Dios mío Yo parezco una cucaracha Vámonos, bien Vierde gana huevona al estilo Vámonos, uff, uff Dale, uff, uff Nooo, que es un choreto, Dios mío Uff Pues eso es, eso es, eso es Dale por atrás, joda, joda la huevona Mis habilidades son peponados yo Demasiada pepona huevón Dale, 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 dale Y ahora vemos por aquí, dale, dale Ay Dios mío, ay Dios mío Corre, eso es ¿Te imaginas que esté dicho? Ya, ¿qué? Ah, bueno, no hace nada ¿Qué? ¿Cómo sé yo eso? Ah Ah, ya, dale, ya llegué Hace todo Yo soy un niño feo, esa muerte Ese son y se lo andas cogiendo, seguro ¿Te imaginas? Ok, siguiente nivel, ¿no? Ahora que yo soy el yo, amiglar Uff, nivel completo, dale pep nivel completado Este debe ser más fácil, ¿no? A la mierda Dale, 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 corre, corre, corre Na huevona Na huevona Na huevona No joda Mira, que le eche Uff, 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 uff Uff, na huevona, ay Llévatela, llévatela, llévatela Llévatela, llévatela UffM ¿No? Ay, establa en el medio Dios mío, el medio No se puede vamos caemos aqui abajo uuuu dale ahi esta eso ahi queria ver por donde estaba el medio ay ya cague aqui esta la parte dificil vamos a pensarla vamos a pensarla pensala hacia adelante vamonos eso es menor ah vale ah vale ya 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 entendi ahora que tengo que hacer ah shit point vamonos vamonos no no llego jamas y nunca llévatela vergui con la camara menor hablale rachis.com dios mio esta facil esta facil hablale menos otra vez vamonos esta facil por ahora vamos venga 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 aqui otra vez vamos eso una cabeza va tumba de esta manera esta gente se pone como una inventadera loca vamonos venga venga no pollo no pollo venga pucutu joda gallinita ya se paga la muerte uuuu diablo como lo hice mi sello ok ok aqui ahora que es esto que es esto menor que es esto menor uuuu otra vez nooo esta muy facil vamos esto esto vamos por ahora esta facil por ahora se ve un juego fácil no se ve tan dificil como se ve un juego y son como 25 como caernos una vez hablale imagine que la gente caerse de maldito de muera huevon 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 ¡Finete chicos, buen home este zombie de esa bola! venga S3, jota vamo ve vamo ve vamo ve vamo ve vamo vamo zombie vamo zombie vamo zombie vamo zombie vamo a que le pidieron hay vamos vamo a miron dale que no te hacen nada vamo no te hacen nada ja 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 que es más malo y loco me parece vamo nos lo fuimo x2 no lo fuimos, 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 no lo fuimos para el izquierdo aquí, aquí la parte pelúa, ¿cómo se hace? ven para acá, aquí vuelve la vaina, no ha vuelto, vámonos, bien vámonos, por aquí, aquí viene de nuevo, vámonos por aquí, vámonos, eso es agarramos, lanzamos, bien, 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 por ahora vamos bien, por ahora vamos bien vámonos, por aquí, nada, ok, ok, ahora nos vamos a caer, vámonos a caer, se está haciendo difícil vámonos, eh, eh, vámonos, vale, vale, muy bien, uh, uy, ¿cómo me la escribes? no sé, ahí está el pollo, vámonos a ver, este está guapa, pero aquí, ¿vale? allá, virga, puta, ahora termine, puta, y toda la calaverita está bien, está bien, está bien, llegamos a otro nivel, el último nivel por hoy, vamos a ver qué tal sale, vamos a ver si lo pasamos hoy si lo podemos, ah, lo pasamos una próxima vez, ok, eh, estúpido que está ahí, otra vez, otra vez, otra vez, ¿vale? ah, está ahí, el gordo marico, trae ahí, el gordo marico, ok, a la verga, son muchas puertas, no quiero que se, a ver, se puede, ah, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, si me da animal, ok, eh, donce? ah, joda, qué es gruta, esta mierda, no, bueno, ok, como que estás, ¿qué? aaaah, ok, ya cate la vaina, coño, eh, esto es indina, cuando va ocurriendo le duele la cabeza, pero cuando se tira no le duele, o sea, es indígena, el pana no se donde vaya, se te mueve porque ya se parece a mi ok, me parece a mi en un sentido wey que hace esto? si animal, ok 1, 2, ok, por aqui vámonos, ah no, por aqui vamos ya pillé, ya, ya, ya pillé pero ahora lo regaste también el chabolo yo vámonos vámonos ahora que? a ver ah, ya, ya, ya aquí, vámonos que? eh, ahín aquí tenen un choín, ya veo aquí, ahora que me dice que lance ah, ok, ya judaaa, na se ve buena aquí, si yo en quien te van a, dios mio dale, 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 vengase ahora que? allá, para allá, para allá, para allá, para allá, la hueva, va muy lejos naaaah, me sale que esperas, coño madre y yo vi lo que hace por un niño ese como que se lo cogió le estaba dando por ahí ahí está el carajito ahí está el carajito ahí está el carajito, aquí estoy, aquí estoy la huevo, naaaah perdí, ah lo termine, vale todo bien, todo bien el juego llegamos a otro a otro tutorial, bastante bien me imagino, así que, mejor dejalo hasta aquí porque se hace muy largo, son que? cuantos niveles son? en total nooo, son 23 niveles y el final, no, 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 entonces se hace muy largo, hasta aquí llegamos nosotros espero que les haya gustado el video de hoy, si quieren dale like, compártelo y suscríbete si quieres comentarme otros juegos que estén por ahí a menos que les guste, yo voy a tratar de jugarlo, lo voy a descargar, como saben no tengo que descargar pirateado, ahorita supondría que cuenta el canal de YouTube, sería muy triste pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si quieres darle like, compártelo y suscríbete y nos vemos en un siguiente día, chao chao chau